¡Purra! ¡Purra! ¡Woo! Y esto es CurvaBlox ¡Hola que tal como están! ¡Hola loco! ¿Todo bien? Estamos en un nuevo video videooso del día de hoy Y bueno, y verán que estamos en un espacio donde no siempre grabo video y no porque nunca vengo acá Pero bueno, hoy estoy con Jesús, vení a aparecer ¡Y! ¡Hola! Estamos por grabar un video muy copado que nunca grabamos y espero que salga bien, ¿no? Queríamos salir un poquito de lo que es la encierra, así que bueno, vinimos de este lugar recopado Donde van a ver otro video también, pero eso es spoiler y yo no quiero hacer nada Bueno loco, vamos a grabar el coger, cazar o matar, así que bueno, vamos a empezar Los nombres van a estar acá en este porquería Bueno, escribimos los nombres, tuvimos 3 horas para escribir los nombres, o sea que valoren el video Ya ponganle like Recuerden que las redes sociales mías y de Jesús van a estar apareciendo por acá Nuestros canales también, para que vayas a hacer y se suscriban, compartan nuestros videos Y sean todos muy felices y muy contentos ¿Querés algo decir antes de empezar? Nada, comencemos con el video Tengo que sacar 3 ¿Se da cuenta? No, no se da cuenta No, no, no teníamos esa Ryan Ryan Hoffman Ryan Hoffman No sé, me chupo a vos cuando se escribe No importa una pija como se escribe Ryan Un... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Un árbol, un árbol simple Un árbol, la letra es un carajo Les voy a explicar por qué Jesús hace unos cuantos días que está rompebobos con los árboles De que no hay que cortarlo, de que la deforestación y que la colcha del oro Entonces, que se coja un árbol Lo deben conocer en el canal de Pablo ¿Ocampo? 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 ¿Ocampo está lindo últimamente? ¿Está más marcadito? Sí, está re casado Bueno, a ver... ¿Con quién te casas? ¿Con quién te coges? ¿Y a quién matas? Yo sé que no vas a matar al árbol Creo que espalmó Campo para mí Bueno, entonces... Me casaría con el árbol... Perdón, no Campo Bueno, me mato Campo Y me caso con Ryan porque es famoso O sea, para mones Y suscriptores y toda la onda ¡Saludos, Brian! ¿A cuánto? Miralo, miralo Vamos a sacar... Vamos a ver... No quiero mirar ¿Ya te quiero mirar? No quiero mirar Vamos a sacar uno bien de abajo Pablo, en ningún término La puta madre Puto ¿Has hecho de una vez? Y ahí es que te hicimos Y Miley y Cyrus Ah, mira, está difícil, eh Mirá, yo la tengo fácil ¿Está lindo, Yau Cabrera? No, yo mataría a Yau Cabrera No, porque es como que el loco me cae bien El alta onda, todo Pero es como que por descargar Aparte, me quiero garchar a Miley Cyrus Así que bueno Me garcho a Miley Cyrus Porque debe tener un buen movimiento sexual, ¿no? Yo digo que garcha re bien Aparte, el garcharte a Miley Cyrus Te debe dar un poco de plata y fama, ¿no? Y me caso con Pablo de Varela Bajo ningún término Porque me encanta su humor Me encanta el hijo de puta que es Pero me mata Pero bueno, es puta Y bueno, me da un punto por él Le encanta, se enamoró No, me encanta, me encanta No, pero en serio Me hace cagar risa con todas las pelotas Que dice el hijo de puta que es Me mata O sea que yo también soy así Así que vamos a pegar buena onda Sinceramente, nunca vi un video de él Así que no Yuya Fernanfloo Y Alex Alex Stretchy Alex Stretchy Bueno Primero Lo mato a Alex Porque no lo conozco Pero Alex es re bonito Alex es lo mejor Me caso con Yuya Y me garcho a Fernanfloo Porque para tener fama Suscriptores, Miley, papá No lo pensamos No es que somos tan estúpidos Fernanfloo Así que prepará No mal Marito Baraco, Dayana Hernández y Harry Potter Perdón, Marito Baraco, pero te tengo que matar Están re buenos los videos, pero te tengo que matar a Marito Baraco Porque es como que me quiero agarchar a Dayana Hernández Me la quiero recontra coger Y me quiero casar con Harry Potter Porque a Harry Potter me encanta la concha que se me cayó el papel Le va a tirar un espectro patruno en la cola Me quiero casar con Harry Potter porque, o sea, no contamina, loco no contamina Aguante los árboles Eso salió de un árbol No, bueno, entonces, mato a Marito Baraco Me garcho a Dayana Hernández Y me caso con Harry Potter porque Harry Potter es lo mejor que existe Como dije, te va a tirar un espectro patruno Espectro patrón en la cola Bueno gente, terminó el video acá Terminó el cazar, coger o matar Así que espero que les haya gustado Espero que les haya gustado, que haya invitado a Jesús ¿Estás grabando? Sí Me pego un tiro Dale a like, compartilo y suscríbete Y si quieres ver la segunda parte de este hermoso video Dale click acá arriba de la cara de Jesús Y anda a su canal a ver la segunda parte Así que nos vemos en el siguiente episodio chicos No olviden de comentar lo que quieran acá abajo en la caja de comentarios Y nuestras redes sociales están acá en la descripción En la descripción del video Suscríbanse y chau chau ¡Vámonos! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.